10 con 38, está Diego Luna aquí en el estudio, él es actor, director de esta película César Chávez, de la cual yo ya le he hablado en repetidas ocasiones y no me he cansado de recomendársela en este espacio. Se estrenó el pasado 1 de mayo y pues la cosa va bastante bien. Ya nos hablaba de cómo César Chávez, estamos platicando de cómo César Chávez, el personaje había llegado a tu vida y cómo ahí tuviste la idea de llevar su historia al cine, que creo que es una gran historia para el cine, ¿no? Yo creo que sí, me pasó de estar en Estados Unidos y querer primero contar una historia sobre la comunidad méxico-americana, esa a la que yo de alguna manera me aferraba en mis momentos de nostalgia, encontré grandes amigos mientras trabajaba por allá y me di cuenta que, sobre todo en California, pues tenía esta sensación de que una parte de mí seguía profundamente conectada con México, no podía ir a comer como me gusta, podía escuchar la música que me gustaba, hablar mi idioma todo el día. Había como una conexión ahí, dije, quiero hacer algo sobre esta experiencia, sobre la experiencia de aquellos que cruzan la frontera, ¿no? Y que de repente te decía, como que nosotros cortamos todos los lazos y se genera una distancia también del otro lado. Así es. Ellos, ya las primeras generaciones o segundas, de repente el México que creen que existe o la Latinoamérica que creen que existe es la que sus padres dejaron atrás, que no es la que tú y yo vivimos. Y un poquito la película, pues viene de las ganas de acercar a nuestras historias. Aparte tu carrera y tu vida también, pues ya se dividen entre México y Estados Unidos, ¿no? Y creo que como director también tenías esta ocupación de plantear una historia que te permitiera llegarle a la gente, a tu gente, o sea, aquí a México. Ya me decías por qué este personaje es el protagonista, ¿no? Y difícilmente se encuentran personajes de este tipo protagonistas con el cual nosotros como mexicanos nos sintiéramos identificados. Pero también estaba la otra parte de la historia, con la cual creo tú también como director y con esa parte del Diego Luna de Estados Unidos, del actor, del director, querías llegar al público estadounidense, ¿no? ¿Sabes qué me pasó? Mira, en el camino he encontrado mucho más señales de que estamos haciendo lo correcto. Pero todavía ves esos dejos de, te digo, de estos prejuicios que existen, ¿no? Como de repente allá decían, pero ¿por qué un mexicano va a contar nuestra historia? Si tú, ¿no? Si tú eres del otro lado. Y acá por Twitter de repente me llegan unas cosas, ese señor no tenía nada que ver con México, no es mexicano. Y justamente es donde digo, no podemos permitir que esa frontera nos divida de esta forma. Porque además, mira, te voy a dar un dato que me dio un amigo en Washington que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que solo el 1% de las empresas que son de hispanos en Estados Unidos, solo el 1% exporta a Latinoamérica. Eso te habla de la división. O sea, si tú haces lo que sea que hagas al norte de la frontera, tu mercado natural debería ser Latinoamérica. Si tú haces sombreros, pues ¿cómo no los vas a vender en Milango, donde pega el sol? No, pues vas a venderlos donde puedas. Pues no, hay una fractura ahí, una división tremenda. Y lo mismo pasa con el cine. Yo lo veo desde mi trinchera. Digo, si mi mercado natural fuera todo ese público que habla mi idioma de los dos lados de la frontera, si mi público fuera Argentina y Texas, esos deberían ser mis alcances. Pero no, hoy vivimos como en sectores, hemos dejado que eso, que las... Nos hemos fraccionado. Exacto. Sin embargo, la película está hecha al 100% en inglés. Yo de las críticas que he leído acerca de tu película es eso, porque en los momentos íntimos, en los momentos íntimos en las familias, los latinos regularmente no hablan inglés, hablan español. Eso es lo que dicen las críticas. Quiero saber tu argumento al respecto. Mira, en la película se habla, digamos que un 80% inglés, 20% español. Y yo le pregunté a la familia de César, ¿cómo era la dinámica? Me dice, pues mira, hablábamos en español con... Esto me lo dijo la viuda de César Chávez, Helen Chávez. Me dijo, en español hablábamos con nuestros papás. En español hablábamos solo cuando nos peleábamos muy mal. De repente nos salían palabras en español porque era el impulso. Sí, uno siempre maldice en su idioma. Hablábamos en inglés con nuestros hijos todo el tiempo. Y en español, en las juntas, con los trabajadores del campo, pues porque obviamente la gran mayoría acababa de cruzar la frontera. La gran mayoría no eran ya primeras o segundas generaciones. Y yo justamente traté de retratar esa... Ese balance. Esa cosa compleja que tiene la primera generación, que es César Chávez, que nace ya en Arizona. Él va a una escuela donde no lo dejan hablar en español. Donde te expulsaban, te reprimían si oían español. Entonces te obligaban a hablar inglés. Y en ese mundo tú quieres pertenecer y vas y lo intentas. Pero luego regresas a casa donde tus padres solo hablan español. Y hablan de un país que tú no conociste y que no puedes ir a conocer. Entonces esa dinámica está en la película. Por ejemplo, cuando César se echa dos discursos que habla con los trabajadores, tiene una hoja de papel en la mano. Y es porque está hablando en español y es como más inseguro se siente. Su primer hijo se llama Fernando, su último se llama Paul. O sea, empezó con nombres Fernando, Silvia. Eso es un dato que habla mucho de... Sí, es ese proceso de querer pertenecer. De decir, oye, yo nací aquí y tenemos que jugar este juego y hablar este idioma y comunicarnos en este lenguaje sin perder la raíz de quiénes somos y de dónde venimos. Creo que el nombre de sus hijos lo explica mejor que cualquier otra cosa. El primero se llama Fernando, el último se llama... Y si oyes las grabaciones de Chávez, se sentía siempre mucho más cómodo en inglés. Cada que podía llevaba la conversación al inglés. Y cuando había un meeting eran eternos y son muy poco emocionantes porque se echaban todo el rollo en inglés y luego todo el rollo en español. Y ya que hablas de eso, y creo que nos queda claro por qué decidiste hacer esto con el idioma, y ya que hablas de esto, de lo emocionante y de los mittenis y de la historia del sindicato, etcétera, etcétera, algo que me llamó mucho la atención de tu película y que comenté aquí fue esa capacidad que también tuviste de dividir la película, de mostrar estas dos historias que viajan en paralelo pero que al final se unen. Estoy hablando de la historia del líder sindical, de la creación del sindicato, de la lucha de los derechos de los trabajadores, pero también está por otro lado el papá, el padre, el ser humano, la relación padre-hijo. Eso a mí me encantó, me emocionó de hecho. Tu película al final me emocionó, cosa que una película con este tema a veces resulta difícil que te emocionen, vas a ver prácticamente un documento. Tu película no se siente como un documento, se siente como una película y fue lo que yo celebré. Creo que a muchos les ha gustado esta parte, a otros los conservadores dicen que les quedaste a deber esta historia del líder sindical. Creo que, y esta es mi pregunta, creo que tu intención era de hecho llevar un poco más allá la historia del padre y el hijo. Querías retratarla más. Mira, yo quería hacer una película universal, que si a ti el contexto de esta lucha, del campo, del trabajador, no te conectas con él o si no te pertenece o te crees ajeno a él, que la película igual te emocione. Al fin y al cabo es una película de un padre y un hijo y la distancia que se genera entre ellos a raíz de que el padre decide sacrificar todo por llevar una mejor realidad para su familia y su comunidad y cómo eso acaba generando una fractura. Porque yo pensaba, a ver, ¿cuál es la gran diferencia que yo tengo con este personaje? Que yo no sé si sacrificaría eso por ninguna causa. Yo no sé si podría sacrificar el estar, el ver crecer a mis hijos por alguna causa. No estoy seguro y según yo eso lo hace a él heroico. Eso hace el personaje heroico que de repente en este viaje se da cuenta que está perdiendo a su hijo, está perdiendo a su hijo y no claudica y sigue viendo el camino a largo plazo. Sigue viendo el, bueno, probablemente ahorita en la inmediatez mi hijo vive esto como un abandono. Pero eventualmente llegará el día en que esa carta se lea.